¿Qué tal? Tengo ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias a las 20 horas, la jornada de este día viernes 23 de diciembre del año 2016. El incesante avance del fuego decretó esta tarde la evacuación preventiva de las localidades de El Turco y también de Los Árate para poner a salvo a los habitantes del lugar. Sin embargo, como ha dicho la autoridad, se trata solo de una evacuación preventiva ante los constantes cambios del viento que está provocando que el fuego por momento se mantenga errático. De todas maneras, los equipos de emergencia están trabajando fuertemente en ello y vamos a tener luego el contacto con el periodista Juan Olivares. Mientras tanto, les contamos que durante la jornada de este viernes, auditores de Chilean FM realizaron una cruzada solidaria para ayudar a los voluntarios de bomberos y CONAF, la cual consistió en entregar una rica colación a actividad que fue todo un éxito gracias a la colaboración de la comunidad, de la cual Gonzalo Obrar nos entrega a todos los pormenores en el siguiente informe. Así es como están. Durante la jornada de la tarde les comentábamos de esta campaña que nace de los auditores de Chilean FM, del programa A Fondo durante la jornada de este día juez. La idea era entregar y retribuirle algo al cariño a los bomberos que durante esta semana han tenido que trabajar arduamente para combatir los incendios forestales que lamentablemente están acaeciendo en la provincia de San Antonio. Se logró uno de los tantos objetivos de esta campaña de entregarle un completo y una bebida a los voluntarios tanto de bomberos como de CONAF. Estamos acá en uno de los puestos de mando donde hay incendios forestales continuamente lamentablemente durante la jornada de este día viernes. Todo un éxito ha sido. Agradecemos a cada uno de los auditores, a cada uno de los televidentes de Canal 2 Televisión y Chilean FM que fueron parte de esta exitosísima campaña, una completada, una bebida para los voluntarios quienes agradecieron de gran forma lo que hemos realizado y lo que han realizado especialmente los auditores y televidentes. Para nosotros es tremendamente provechoso esta ayuda y sin lugar a dudas es algo que es digno de destacar. Muchas gracias por la ayuda. Eso, la idea, fueron mucha gente anónima que entregó bebidas, completos. ¿Cómo toman esto? Bueno, nosotros venimos de Valparaíso y la gente ya siempre nos ayuda cuando hay grandes catástrofes y acá también se ve la soledad de la gente, entonces estamos muy agradecidos por el sujeto. Sin lugar a dudas, agradecer a la comunidad. Siempre bomberos han estado dispuestos a dar lo máximo. Nosotros somos de Valparaíso y venimos del apoyo de la comunidad de San Antonio, Cartagena y alrededores. Estamos acá desde las 10 de la mañana y esta es nuestra primera colación, siendo cerca de las 17 horas. Por lo tanto, el agradecimiento, sin lugar a dudas, muchas gracias. A nombre del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso agradecemos el apoyo de vuestra comunidad. Bueno, yo creo que esto es la motivación para los bomberos porque a veces son largas horas de trabajo y más que lo que traen ellos de los cuarteles, sobre todo nosotros que venimos de Valparaíso a apoyar a Cartagena. Es motivante, es gratificante, por lo menos algo que trae al estómago. Para nosotros resulta dar un impulso más a seguir trabajando quizás hasta bastantes horas posteriores. Pero yo creo que en eso el sentimiento que tiene la gente, por eso la gente tiene un 99,9% de credibilidad en lo que son los bomberos en Chile. Ahí estaban algunas de las declaraciones del Comandante Bomberos de Valparaíso, otros capitanes de Cuerpos de Bomberos, tanto de acá de San Antonio como también de otras ciudades que han llegado acá a ayudar a las compañías de la provincia de San Antonio. Mauricio, cuéntanos, también agradecemos a mucha gente, tú tienes que agradecer y también comentarnos quiénes están de acá detrás y quiénes fueron partícipes de esta gran campaña. Bueno, acá tenemos a Dalí, tenemos a Milko, tenemos a La Maca, tenemos a Mariela, a Danita Becerra que está haciendo otras cosas también, sigue sirviendo a Jorge Carrasco con Bambán, con su hija también, y a toda la gente, a la Aruistela, a la Chele que está allá en la sede también, espectacular, o sea, realmente agradecido. De los que estuvimos físicamente haciendo los completos, los que los trajimos, etc., eso es una parte, pero mucha gente cooperó, colaboró, se sumó a esta campaña. Es tan así que mañana vamos a darnos un ratito para terminar de hacer los otros, y después, bueno, obviamente que este sea un cariñoso mensaje en esta fiesta, que donde el consumo, donde imprima lo económico, acá no, acá primó la buena voluntad, aquí primó el amor por el otro, y por reconocer en el otro lo que hace también por su comunidad. Así que la gente que trabaja en Bomberos tiene todo nuestro apoyo, todo Chile los quiere y todo el mundo le valora el trabajo que hacen día a día, todo el año por nosotros. Muchas, muchas gracias, se pasaron al Canal 2, a Chile y en la FM y a los auditores. Gran idea la tuya, Mauricio. No, la idea es de todo, una idea buena, cuando se convierte en colectivo produce esto. Así que la idea buena se comparten y se hacen entre todos. Así crecemos, esta es la forma de hacer ciudadanía, esta es la forma de hacer país, queriéndonos un poquito, eso es todo. Gracias, Mauricio. Vamos a ir con la toma, con las imágenes de Patricio Núñez, con parte de aquellas personas que anónimamente quisieron entregar un granito de arena, Anita de Serra, Mariela, Liliana, también fueron parte de lo que fue esta campaña de la Completón. Habemos también algunos bomberos atrás, ya la mayoría han podido también compartir con la gente que ha llegado hasta acá a entregarle estos completos, la bebida, muchos refrescos, se agradece mucho y obviamente el agradecimiento a cada una de las personas que fueron parte de esta campaña que auditores de a fondo en China FM y también televidentes de Canal 2 y Televisión llevaron a cabo para poder hacer realidad con un pequeño granito de arena, una retribución a todo lo que hacen diariamente los voluntarios de bomberos, tanto de la provincia como de gran parte del territorio, que tienen que combatir incendios forestales y lamentablemente más en esta fecha, a puertas de una noche buena. Se le agradece y muchas gracias a cada uno nuevamente de los que estuvieron presentes en esta humilde campaña que llevaron a cabo especialmente los auditores de Chilena FM y los televidentes de Canal 2 Televisión. El informe más temprano preparado por Patricio Núñez en las imágenes y Gonzalo Ubrar en la información.